No sé, no, ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero, ibas a extrañar mis besos grato Cuando estuviera lejos de ti Y vienes pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré